Bien, se viene registrando ya la votación de los congresistas aquí en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Se puede observar que el congresista Abogataz dio su voto a favor. Rojo el congresista Carrillo, verde el congresista Chejade, así como el congresista de la Torre, Espinosa de la Cruz. En rojo el congresista Gastamedí, Ámbar, congresista Guayama de Neira, verde el congresista Islas Rojas, así como la congresista Anahara. En rojo el congresista Molina, así como Osea Soto, verde registra el congresista Otárola Reinaga, rojo el congresista Rivas Xeira, la congresista Solorzano registra... Se va a cerrar la votación, hay algunos congresistas que todavía no han marcado su voto. Instantes en que ya viene señalando el titular del Parlamento, congresista Luis Iberico, el cierre de la votación y exhorta a los congresistas a registrar de inmediato su votación. De este dictamen recaído en los proyectos de ley 47.26. Votación cerrada. 47.49, 47.50, que propone la ley que incorpora una cuarta disposición complementaria final a la ley 31. Cinco a favor, diez en contra, doce abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Energía de los proyectos de ley 47.26. Más, más, Yatas Verde. ¿Alguien más? Julca Verde. Señores, Tevez Verde. Hacha Verde. Ya está, ya está. 69 a favor, Gamarra Verde. ¿Alguien más? 70 a favor, diez en contra, doce abstenciones. En primera votación ha sido aprobado el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Energía y Minas de los proyectos de ley 47.26, 47.49 y 47.50. Voto de Zamudio Verde, 71. ¿Tiene el uso de la palabra? 71 a favor, diez en contra, doce abstenciones. ¿Tiene el uso de la palabra el señor Presidente de la Comisión de Energía y Minas? Agradeciendo a todos los congresistas por respaldo a la decisión de la Comisión, señor Presidente, solicito que se exonere el presente dictamen de la etapa del procedimiento legislativo de segunda votación, consignado en el inciso E del artículo 73 del reglamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!